Hoy en día usamos muchas cosas de manera cotidiana como el celular, el internet o el automóvil por ejemplo pero en otros tiempos eran toda una revolución que apenas uno se podía imaginar tal es el ejemplo de algunos autos que en su día lo fueron y que trajeron consigo una propuesta tecnológica que a día de hoy usamos de manera cotidiana y que han mejorado nuestro estilo de vida gracias a estos inventos implementados en estos autos y que fueron los primeros en usarlos desde sistemas tan simples hasta los más complejos en sus tiempos pero obviamente estuvieron personas detrás de ellos por eso te presento autos que estrenaron tecnología en su tiempo y que al día de hoy usamos de manera cotidiana El primer motor turbo Hoy en día los motores turbo son cada vez más comunes de verlos en todo tipo de autos desde motores pequeños pero seguramente los asocias más a autos europeos Pues bien, ¿cuál fue el primer auto que fabricaron en serie que contó con un motor turbo? ¡Acción turbo! Pues fue el Oldsmobile Jetfire Rocket de 1962 pero solo duraría un año ya que no tuvo mucho éxito pero ese mismo año Chevrolet decidió lanzar otro modelo el Chevrolet Mossa Spider siendo el primer auto de gran serie con un motor turbo de 6 cilindros si bien los turbocompresores se inventarían muchos años atrás ya que lo usaban aviones y autos de competición Dirección hidráulica Para los que han manejado autos sin dirección hidráulica saben que hay que ejercer cierta fuerza y más a bajas velocidades pero ¿cuál fue el primer auto en incorporar este sistema hidráulico? Pues te presento el Chrysler Imperial de 1951 gracias a un sistema de dirección asistida que permitía mover con más facilidad el volante gracias a este sistema la velocidad de respuesta detrás del volante mejoró y ha ido evolucionando Sistema Airbag un sistema que ha salvado muchas vidas y se ha vuelto indispensable si hablamos de medidas de seguridad incluso en algunos países es obligatorio que los autos cuenten con este sistema Ahora necesito escaparme de Latinoamérica El primer auto fue un Lincoln de 1972 y el primer modelo comercial con este sistema sería el Oldsmobile Tornado de 1973 instalado en mil unidades aunque este sistema empleado por ellos tenía muchos defectos ya que eran ineficientes para aquellos años pero fue hasta 1981 que llegaría Mercedes-Benz con el clase S que incorporaría una bolsa de aire y años después se incorporaría bolsa de aire en la parte del copiloto que era básicamente igual y confiable a las bolsas de aire de hoy en día Eso sí que es otra onda Al día de hoy una de las cosas que más usamos cuando conocimos es escuchar música o la radio ya sea para ir al trabajo o viajar o para ir a la escuela incluso hay una pasión por el sonido de estos autos y no me refiero al motor sino al sistema de audio si bien los sistemas de radio están presentes desde 1930 pero era algo que se tenía que comprar aparte el primer reproductor que daría paso al lector de cassette CD, MP3 o Bluetooth fue implementado por Chrysler una tornamesa llamada Hardway Hi-Fi que podía adaptarse a autos de Chrysler o Plymouth que reproducía discos de vinilo Sistema de aire acondicionado en su tiempo era un sistema de lujo que solo algunos autos y personas privilegiadas podían acceder pero hoy en día ya se volvió parte de una necesidad y es que casi todos los autos nuevos de ahora cuentan con este sistema pero años atrás no lo era así fue hasta el año de 1939 que la marca Packard decidió incluir este sistema como una opción trataba de intentar bajar el calor de la cabina a través de un evaporador de grandes dimensiones que estaba situado en el maletero de atrás y que ocupaba todo el espacio el cual se podía controlar a través de un conmutador de ventilador que agradable sujeto ahora pasamos con el primer vehículo 4x4 a muchas personas les gusta adentrarse a la aventura con sus vehículos todoterreno pero para saber quién empezó todo esto tenemos que remontarnos hasta el año de 1907 bajo un pedido de la Secretaría de las Colonias de Alemania fue Mercedes Benz que hizo un vehículo todoterreno que pesaba más de 3 toneladas y que alcanzaba una velocidad máxima de 40 km por hora este vehículo se llamaba Derbuss Wagem este fue el primer vehículo 4x4 todoterreno de la historia el primer auto con tablero digital muchos autos de ahora ya cuentan con tablero digital y táctil pero cuando empezaron a salir los primeros tableros digitales eran como sentirse en un auto futurista el primer auto de serie con incorporar un tablero digital fue el Aston Martin Lagonda de 1976 el primer sedán de 4 puertas de la marca un sedán con aspecto lujoso y con un tablero cuestionable incluso la interfaz electrónica resultó ser más cara de lo esperado pero ni hablar de su confiabilidad ya que parecía más un experimento automotriz que estaba lejos de ser confiable pero con el paso del tiempo lo fueron mejorando en su momento indicaba varias funciones muy útiles pero sin duda un modelo que en estética puede dividir opiniones SuperCrad que se quedó hasta el final del video su auto siempre está al 100 siempre tiene el tanque lleno y su auto es el mejor de la cuadra que se quedó y su auto es el mejor de la 1958